Lo que se juzga acá, estimados colegas, es el ejercicio debido o no de una responsabilidad política y no penal. Señor Presidente, en 1946, en el norte, los sindicatos de las oficinas alitreras Hamburg, Stone y Mapocho habían declarado la huelga en protestas por las descaradas salsas de los productos de primera necesidad decretada arbitrariamente por las empresas de esos yacimientos en las pulperías. Producto de ello, se organizó una movilización convocada por la Confederación de Trabajadores de Chile, autorizada por el Intendente. Una de las manifestantes y organizadoras de esa movilización explica que se autorizó el mitín detrás del monumento a Bulnes, pero que producto de la inmensa cantidad de manifestantes, empezaron a presionar porque la concentración se hiciera frente al monumento en vista a la Alameda. De repente, un oficial dio la orden de apaleo. El parlamentario Andrés Escobar se identifica y le indica que ya no era relevante que la concentración se hiciera detrás o delante del caballo. A pesar de eso, el oficial de carabineros procedió y le rompió la cabeza de un sablazo. Cuando la gente vio que le salía sangre de la cabeza, cuando vio correr sangre por su ropa, reaccionó. Y se empezó a enfrentar con carabineros, con lo que llevaba en sus manos. Ese día, quedaron muchas personas heridas y hubo seis muertos. ¿Por qué hago mención a este hecho? Hago mención a la historia, pues nunca debemos olvidarla, y sin embargo la olvidamos, y eso hace que el Estado vuelva a repetir una y otra vez los mismos errores. En 1946, durante la llamada masacre de la Plaza Bulnes, Eduardo Frei Montalva era ministro de Obras Públicas. La violencia empleada por las fuerzas policiales en contra de los participantes de esa concentración, contraria al gobierno, motivó que el ministro Frei Montalva renunciara a la cartera, el mismo día de los hechos descritos, ni un día después. En diversas épocas ha habido violencia dolorosa, pero nunca al nivel que alcanzó en la dictadura hace ya tantos años atrás. En esos años, en este tiempo, durante casi 30 años, hemos avanzado en medidas de respeto para todos. Sin cerrar aún todas las heridas abiertas, pero hemos dado pasos valiosos para respetar las legítimas diferencias e intentar pagar la tremenda deuda social y humana que nos legaron. Lo hicimos tomando como base una norma constitucional aprobada con el 90% de los votos el año 1989, con la participación del 93% de los chilenos a votar. El respeto a los derechos humanos de todos. Con pena, constatamos que en pocos días hemos retrocedido enormemente. Respiramos tóxico, no solo por el aire contaminado, sino por algo peor. Por temor, por odio, por miedo, por venganza, por excesos, por desconfianza generalizada. Nunca dejaré de condenar la violencia criminal para alcanzar fines políticos o la violencia de las instituciones que no respetaran en la dignidad de las personas. Señor Presidente, la crisis institucional vivida por Chile hoy es responsabilidad del Estado, no de los ciudadanos que protestan. Las decisiones adoptadas por el Gobierno para el manejo de la crisis también son decisiones de Estado. Los responsables de tales decisiones y de sus efectos son las autoridades que las toman o no las toman. El Ministro del Interior, persona a la que estimo y valoro, es la autoridad encargada de la seguridad pública y conferida por la Constitución de la República, según su artículo 101. No hay en la estructura de poder de un Estado democrático de derecho otra autoridad encargada del orden y la seguridad pública. Y en el ejercicio de esa función pública tan relevante y en la que es central el respeto a los derechos fundamentales de las personas, no existe excepción alguna. La gravedad de la crisis no lo excusa de ejercer su autoridad en el control y dirección de la fuerza pública. Señor Presidente, como ha quedado establecido, esta es una acusación política y no criminal. La argumentación del abogado Hermoncilla confunde la responsabilidad penal con la responsabilidad política. El objetivo de una acusación constitucional es sancionar la autoridad que deja de cumplir con la responsabilidad política y los deberes que asume al ser nombrado en un cargo público y que jura cumplir. La responsabilidad penal corresponde a agentes concretos de las policías que la realizaron y a los civiles que hayan atentado contra sus integrantes. Y eso deberá ser resuelto en los tribunales de justicia. Lo que sí es responsabilidad de todo ministro es el cumplimiento fiel y oportuno de su cargo y con arreglo a los preceptos constitucionales. Y si esa es su función y su deber constitucional primario, no es legítimo que se escude en un inadecuado estado institucional de las fuerzas de seguridad para diluir la responsabilidad política que a él le cabe como autoridad superior. El ex ministro vio cómo día a día el armamento de carabineros, las escopetas antidisturbios, las bombas lacrimógenas, los chorros de agua eran disparados directamente a los cuerpos y las caras de las personas. Vio cómo se acumulaban las detenciones ilegales, incluso de niños, cómo el colegio médico anticipaba lesiones graves en los ojos y los cuerpos de los balines, cómo se sumaban las acusaciones por abusos en las comisarías. Según la propia Constitución, del ministro del Interior depende el uso del monopolio de la fuerza pública que el Estado ejerce contra la ciudadanía. Sin embargo, la fuerza pública conforme al mismo precepto constitucional no solo existe para garantizar el orden y la seguridad pública, sino también a la vez para dar eficacia al derecho. Y según el artículo primero de la Ley Orgánica del Ministerio del Interior, concentra la decisión política en materia de orden y seguridad pública y debe coordinar, evaluar y controlar la ejecución de planes y programas. Sin embargo, el ministro Chadwick no se hizo cargo de modo alguno de las protestas pacíficas de la sociedad civil, ni protegió a la ciudadanía que se manifestaba y tampoco, al final del día, de quienes no se manifestaban y sufrían saqueos y destrucción. Muestras de pasividad y omisión hay varias, solo una había de ejemplo. El 23 de octubre, al acudir a la Cámara de Diputados y dar cuenta de los estados de emergencia, se limitó a informar que a la fecha existían 18 personas muertas. No se pronunció sobre la violencia de Estado contra la ciudadanía ni se hizo cargo en modo alguno de ella. El 26 de octubre, agrupaciones de mujeres denunciaron públicamente violencia sexual y exigieron su renuncia. Nada hizo al respecto, ni tan siquiera les dio una pública muestra de apoyo. Los estados de emergencia son situaciones excepcionales que solo autorizan la restricción de dos derechos, reunión y locomoción. Nunca la violación de ningún derecho. No se entendía que vivíamos en democracia y no en un Estado militar ni menos policial. Señor Presidente, a diferencia de lo que hizo el ministro Eduardo Frei Montalva en 1946, el exministro, en los diez largos días de su mandato en crisis, no solo no renunció, sino que defendió el uso de la fuerza y no dio importancia al resultado de lesiones y arrestos. Recién ayer, en esta sala, escuchamos al exministro que lamentaba y condenaba las muertes de heridos y la existencia de casos de violaciones a los derechos humanos, como también lo ocurrido en aquellas personas que han sido gravemente dañadas. Recién ayer, enviaba solidaridad a las familias y respetos civiles o uniformados por igual y esperaba que se hiciera justicia prontamente. Olvidó el ministro del Interior en una situación tan crítica que su deber constitucional primario, el límite absoluto que tiene el ejercicio del poder político que detenta, es el respeto de los derechos esenciales de las personas. Su cargo y el cargo de una autoridad pública debe ejercerse sin velar, sin dejar de velar, promover y respetar los derechos de las personas. El artículo 5º, inciso 2º, establece ese mandato constitucional. ¿Qué más esencial que la vida, la integridad física y psíquica y la indemnidad sexual olvidó los límites de su mandato y en ello radica su responsabilidad política? ¿Qué precedente institucional estaríamos creando si este Senado no dijera con fuerza, contundencia y claridad que en todo momento, cualquiera sea la crisis, el Estado por medio de sus ministros y por cierto con mayor jerarquía del ministro del Interior deben respetar y resguardar los derechos de las personas? Debemos dejar férreamente establecido que la fuerza pública siempre debe subordinarse al respeto a los derechos humanos y que eso es responsabilidad del ministro del Interior durante todo su mandato. Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, una acusación constitucional no es baladí, es delicada y requiere seriedad. Por lo mismo no puede el abogado del ex ministro instalar en este Senado la idea de que es un juicio penal. No es así y su abogado y nuestros colegas lo saben. Tampoco los colegas que están en contra de la acusación pueden sostener que lo que se juzga aquí es el actuar del ministro en una violación sistemática de los derechos humanos. Lo que aquí juzgamos es la responsabilidad política del ex ministro en el manejo de esta crisis. La ciudadanía ya venía expresándose y haciendo frente al silencio de la política. No queríamos verlo, pero el abuso ahí estaba, en los hogares de los más pobres, en la vida de los excluidos y en el silencio cómplice de muchos. Por eso mismo, hoy, a muchos les cuesta condenar la violencia, los saqueos, los actos de abuso o la intimidación de todos los ámbitos. Pero no debemos confundirnos. No podemos permitir que se instale la justificación de ninguna forma de violencia, ni la del Estado en contra de la ciudadanía, ni la de la delincuencia contra la comunidad, ni tampoco podemos seguir permitiendo los abusos y saqueos que se perpetran desde el poder político o económico en contra de otros ciudadanos que hemos vivido y permitido en nuestro país por demasiado tiempo y que la ciudadanía ya no resiste más. Chile no puede volver a ser igual después de las voces levantadas y los costos sufridos. Nuestro rol es resolver los problemas que la ciudadanía nos demanda y dejar de defender intereses que no corresponde defender a quienes ejercemos cargos públicos. Y cuando ejercemos cargos de responsabilidad, como los del ex-ministro Chadwick, no podemos dejar de ejercerlos. Este proceso político termina hoy, pero nuestra tarea sigue. Tenemos que responder a las angustias y esperanzas de nuestros compatriotas y corregir nuestros errores, aún más aprender de ellos y tratar nuevamente de crear un vínculo sólido, respetuoso e indispensable en una democracia entre civiles y sus instituciones y entre el pueblo y sus organizaciones. La regla de oro en política para ellos es el pleno respeto a los derechos humanos. Señor Presidente, permítame terminar mis palabras con un saludo a las familias del Teniente Coronel de Ejército de Chile Oscar Saavedra de Curicó, del Cabo Luis Iturriaga, de Sagrada Familia, del Teniente Enrique Ruiz y del Cabo Alexis Baeza, de Constitución Los Últimos. A la familia Maulina, mi más sentido pésame. Muchas gracias.